El Festival 140 Caracteres es el primer festival de cortometrajes inspirados en tweets del mundo. Es una iniciativa colombiana que nació el año pasado, en septiembre. Ha tenido muy buena acogida. En la primera versión, que ya cerró el 5 de junio con la gala de premiación aquí en Bogotá, recibimos 700 inscritos de 18 países. Recibimos más de 120 cortometrajes a participar. Tuvimos ganadores de Argentina, de México y de Colombia en esta primera versión. Y en eso vamos. Ya el 3 de julio, que es menos de una semana, arrancamos con la segunda versión, con la convocatoria para la segunda versión del festival que soñamos con que sea mucho más grande y mejor de lo que fue la primera. De todas maneras, arrancamos con muy poca experiencia y fuimos aprendiendo todo sobre la marcha. Los realizadores eligen, digamos que el viaje normal del que quiera participar es ingresar al site del festival, que es festival140caracteres.com que en este momento está en rediseño, entonces van a encontrar que está en rediseño. Ahí pues está toda la información acerca de lo que es el festival. Están las reglas. Y hay una parte fácil que es la del registro. Para participar en el festival no hay que pagar absolutamente nada. Se registran con unos datos muy básicos e inmediatamente entran a la base de datos y se van a elegir el tweet de la persona que quieran alrededor del mundo, de los millones de usuarios de Twitter que tenemos en este momento. Hay gente que para esta primera versión eligió tweets de personas fuera del país. Hay un realizador colombiano que eligió un tweet de una tuitera muy famosa en México y él fue uno de los ganadores de esta versión. Ella escribió un tweet que dice, quieres perder el tiempo, enamórate. Y el cortometraje que deben verlo, tiene que verlo, es muy bueno. El realizador colombiano que lo hizo se esmeró muchísimo y quedó un muy buen cortometraje y una muy buena factura. El tema de redes sociales y el crecimiento del mundo digital ha abierto como una ventana a los que trabajamos en creatividad. Y en ese ejercicio de pensar en muchas cosas surgió esta idea, que surgió como surgen muchas ideas y es como con un chispazo. Que a ese chispazo le dimos demasiado potencial, lo empezamos a tratar no como un chispazo sino como una buena gran idea surgida simplemente de un chispazo y empezamos a convertirla en realidad. Y también creo que por la necesidad y la urgencia de Colombia salgan ideas que puedan retumbar en otras partes del mundo. Y eso es lo que estamos logrando con este festival. Al estar inspirado en Twitter y al ser Twitter de una plataforma mundial, nos permite que esta idea llegue a otras partes. Y pues eso lo demostró la primera versión, que con una inversión cero de publicidad simplemente moviéndolo en redes, 700 personas de 18 países se han inscrito. Y esperamos que para esta segunda versión sean más. O sea, realmente son como esos dos factores. Las invitaciones se las voy a hacer con el concepto de la nueva campaña, que es cualquier cosa puede inspirar un tuit y cualquier tuit puede inspirar un corto. Así que nada, a participar en esta segunda versión del festival.